Ando en el ritmo También le da el cosa a su minipan Y cuando pasen para llorar Le juro que hasta la lengua se resta Te ganas Reinaldo, reinaldo Quítate tu minipan Y cuando vayas en tu mundo Si te mires la espalda Reinaldo, reinaldo Quítate tu minipan Y cuando vayas en tu mundo Si te mires la espalda Gracias Ahí nomás Ando en el ritmo Se sube a su pulmón Esta moda de la minipan Es un poder más poder que se hagan Alerta alguna cosa que Un manito que no sabe que está Tengo una mujer que se llama renal También le da el cosa a su minipan Y cuando pasen para llorar Le juro que hasta la lengua se resta Te ganas Reinaldo, reinaldo Quítate tu minipan Y cuando vayas en tu mundo Se te mires la espalda Reinaldo, reinaldo Quítate tu minipan Y cuando bailas en tu mundo Se te mires la espalda Ahí nomás Marajito Saludcita, saludcita Saludcita Y ahora Ven que esta guitarra Bonita pues Reinaldo, reinaldo Quítate tu minipan Y cuando bailas en tu mundo Se te mires la espalda Reinaldo, reinaldo Quítate tu minipan Y cuando bailas en tu mundo Se te mires la espalda Felicidades Gracias 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 Nos piden Nos piden Nos piden